Mi nombre es Remedios Meledo, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y formo parte del equipo de Amelica en lo que respecta a la parte de propiedad intelectual. El capítulo que se presenta en este vídeo hace alusión a las políticas editoriales de revistas latinoamericanas. En concreto, el título que lleva es Políticas Editoriales en favor del acceso abierto a las revistas iberoamericanas indexadas en el portal Aura, bajo el paradigma de la ciencia abierta. El portal Aura es un portal nacido como un producto y un servicio de Amelica cuyos objetivos son mostrar aquellas políticas editoriales de revistas que están indexadas en el mismo y que hacen referencia tanto a las licencias de reutilización, al acceso que tienen a sus contenidos y a los permisos de reutilización. En ese sentido, los datos que se muestran en este capítulo son del año de julio de 2020, en el que había 1.211 revistas indexadas en Aura. Actualmente hay más de 2.212 en concreto. Más del 50% corresponden a revistas del área de ciencias sociales, puesto que muchas de ellas vienen del proyecto Redalic. En cuanto a la presencia por países, pues también por el número de revistas que tienen, digamos, de forma absoluta, primero estaría Brasil, seguido de Colombia y México, aunque hay muchos más, probablemente. En más del 80% también están publicadas por centros de investigación y universidades. También un alto porcentaje, pues la mayoría prácticamente, en ese momento el 95% utilizaban licencias Creative Commons, con un 24% con la de reconocimiento. Aunque sí que hay un alto porcentaje que incluyen la condición de no comercial y no derivada. En cuanto al futuro, bueno, pues esto es un portal que va en crecimiento. Cada vez, bueno, pues se van incorporando nuevas revistas, bien por los administradores o bien por propia sugerencia del público. Y bueno, lo que se pretende es mantener este estudio en el tiempo y una actualización de los datos. Gracias por ver el video.